¿Qué es lo que te gusta hacer en Internet? ¿Qué es lo que te gusta hacer en Internet? Hablaba muy bien, me gustaron, salgo con conocimiento y con muchísimas dudas. Al principio, uno cree que es algo muy pequeño lo de comercio exterior interior, igual te das cuenta que es un mundo. La idea es seguir metiéndome a cursos, pero ahorita es afianzar estos que tengo y poco a poco irme viendo en lo que me quiero especializar. ¿Qué es lo que te gusta hacer en Internet? La verdad, todos, desde marketing, llenado de documentación, etc., todos tienen algo que ver. Ahorita que estamos viendo todo lo que son las infracciones, todo eso es importante. Aunque es a grande escala, estos cursos son empresas, pero te sigo a ti como independiente. ¿Qué es lo que te gusta hacer en Internet? Pues a mí me gustó con ustedes y fue que me interesó. Antes de iniciar mi empresa de comercialización, tenía que me entrenarme a los cursos. Igual, me llamó la atención ustedes que son una empresa certificada y con mucha experiencia, entonces por eso me interesó. Pues ahorita, este año te digo, quiero, bueno ya lo que falta, cierre el año es, tengo las presentaciones, enfocarme, conocer un poquito más y el próximo año es identificar a qué es lo que me quiero especializar y posteriormente tomar un curso especial de lo que quiero, vaya la redundancia, especializarme. Sí, sí me gustaría, sí, la verdad sí me gustaría, sí me hacen favor, con gusto. Creo que sí, tengo a lo mejor un par de conocidos que puede servirles igual y con gusto se les puedo recomendar. Muchas gracias a ustedes, al contrario a ustedes y muchas gracias por dar los cursos son los buenos y bueno repetir, sales con conocimiento y con muchísimas dudas, ¿no? Pero bueno, es parte de, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Gracias.